El que tuvimos y que nunca supimos o nunca pudimos superar fue cuando se me imputaron todas esas cosas que todos sabemos. Había venido todo a una avalancha de rumores acerca de su posible paternidad. Todo eso ustedes ya lo conocen, posible paternidad de un bebé de otra actriz. Julian Hill continuó estando en medio de la controversia luego de que Geraldine Bazán y Gabriel Soto explicaron que su crisis marital empezó debido a los falsos rumores de que era Gabriel y no Julian el padre del hijo de la venezolana, lo cual fue desmentido con una prueba de ADN. Pero al parecer Julian quiere pasar la página y dejar atrás esas controversias. Gracias por preguntar, pero ya tengo ese tema cerrado. Y precisamente dejando atrás los escándalos, encontramos al actor en la Ciudad de México acompañado de Yvette Robroy, una empresaria y socia del diseñador Mitzi con quien Julian sostiene una amistad desde hace mucho tiempo. Ellos estaban comiendo con otras dos personas en un mujoso restaurante. Después de un tiempo, Julian e Yvette se quedaron solos y se les ve muy concentrados, al parecer hablando de negocios, porque sabemos que Julian es embajador de Las Hadas Ballroom, una empresa de Yvette que presta servicio de eventos en los Estados Unidos y México y hemos visto fotografías de ellos juntos en distintas ciudades. ¿Pero será que entre Julian e Yvette hay algo más que una relación de negocios? A la salida del restaurante, hablamos con Julian y le preguntamos si Cupido había flechado su corazón. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te pintas este año? Pues la verdad estoy concentrado en mi trabajo y la verdad que contento, feliz, en paz, pero por ahora el día que haya alguien yo se lo voy a hacer. ¿Qué tendría que tener esa mujer para conquistar el corazón de Julian? Bueno, no, sencillo, que se deje querer y que me quiera y que sea de alguna manera una mujer transparente, que me haga reír y me gusta mucho una mujer que tenga buen sentido del humor. Gerardo Ruiz. Para confirmar este vínculo fuimos a buscar a Gerardo y nos sorprendió con tremenda revelación al asegurarnos que la exparca presidencial sí está separada. Gracias.